Recientemente en Camerún ha surgido una polémica, ya lleva un tiempo, ya lleva unas cuantas semanas, una polémica en torno a la aceptación de la música nigeriana dentro del país. Y es que debido a una entrevista en la que un artista muy famoso dio unas declaraciones, creo que el artista es Stanley, surgió una polémica sobre prohibir la música nigeriana dentro del suelo camerunés. Eso todo el mundo entenderá que será para favorecer a la música nigeriana. ¿Crees que en Guinea Ecuatorial también tendríamos que prohibir la música extranjera? ¿Cuál es tu argumento? Yo creo que todo el mundo necesita una inspiración y muchos de nuestros artistas, y muchos de nuestros artistas, poco o mucho también se llegan a inspirar por música de otros cantantes que ven fuera. Sí. Sirven como inspiración, pero también sirven como motivación para querer llegar a este nivel. Entonces, si nos ponemos en plan, dejamos de emitir música de gente extranjera, estaríamos más o menos cerrando la mentalidad de nuestros artistas, porque hay gente que incluso graba vídeos gracias a lo que han visto en Trast TV que han emitido, se puede llegar a inspirar. Un ejemplo con lo que pasó con, vamos a ponernos un poco literarios aquí ahora mismo porque soy muy de lengua, lo que pasó con la poesía ecuatorguiniana que no llegó a más lugares, uno habla hispana y otra cosa porque decían que los colonos cerraron mucho tanto en Guinea Ecuatorial que no pudimos llegar a más gente. Si nos ponemos en plan, cerramos círculos con el exterior, eso también va a hacer que ellos también tengan otra reacción. Si no emitís nuestra música, no queréis que lleguemos a vosotros, ¿por qué tenemos que querer que vosotros vengáis a nosotros? Yo creo que no se debería de hacer ni en Guinea, ni en Gabón, ni en Camerún, ni en Nigeria. Es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Yo digo que sí, pero sí de una forma inteligente. Ajá. Porque en varios países del mundo hay una ley que obliga a las radios y los medios de comunicación están obligados a emitir un 40% como mínimo de material del país autóctono, material nacional. En las radios musicales están obligadas a emitir un 40%, en algunos países es 40, en otros países 60 y así, de material nacional. Están obligados. ¿Por qué? Para que la música que hacemos llegue. Tenemos en Guinea un pequeño problema. En España, en Estados Unidos, en todos los países del mundo que conoces, en Nigeria, en Sudáfrica, la Biblioteca Nacional del país tiene un archivo que guarda todas las películas que se producen en el país. La música que se produce en el país. Y esto no lo tenemos aquí. No lo tenemos aquí. ¿Por qué no lo tenemos? Porque no protegemos nuestro arte. Si protegiéramos nuestro arte, radio, no voy a decir nombre aquí para no hacer publicidad a nadie, las radios, las televisiones estarían obligadas a emitir el contenido que se produce dentro del país. Independiente. Eso, ¿qué es lo que hace? La ley les obliga a emitirlo. Y para que ellos emitan esos contenidos, tienen que conseguir la licencia de emisión de esos contenidos. Eso hace que nuestro cine, nuestra música, todo nuestro arte pueda seguir creciendo. Porque cuando tú le obligas a la radio, le obligas a la televisión. Señor, tú vas a montar un medio de comunicación. Ok, estás obligado a emitir un 40% o un 50 o un 60% de contenido nacional. Pero cuando ese señor va a querer adquirir ese contenido, encontrará que el productor de ese contenido le obliga a pagarle una cuota para poder emitir eso en su medio de comunicación. Eso es una forma de apoyar, apoyar nuestras producciones. Para que los actores, los productores, todo el mundo que participa en la producción artística de un país pueda ver ingresos de su creación, pueda haber ingresos de su talento. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que se prohíba de una forma inútil, de una forma estúpida, sino de una forma mucho más inteligente. Yo creo que eso viene a contradecir un poco lo que has dicho antes. Sí. Porque has hablado de por qué las radios emiten canciones explícitas y después afecta eso a los niños y todo eso. Si digamos que ese 40% que están obligados a emitir de la música que hacen los de aquí es de canciones explícitas. Pero yo un día fui a un medio de comunicación aquí a entregar material de mis artistas. Y me dijeron, no, nosotros no emitimos material explícito. Yo les dije que mira, vuestro trabajo, como ya lo dijo Catrina en la entrevista que la hice, lo podéis encontrar ahí en el canal de Grand Friend. Vuestro trabajo es trabajar con contenido. Y no podéis hacer que si yo os traigo contenido, vosotros decís que no lo cogéis. Lo que tenéis que hacer es cogerlo. Si es explícito, ok, censuráis lo que la gente no tiene que ver. ¿Sabes? La canción esta de P.I.M.P. de 50 Cent. Es una canción explícita. Tiene vídeos explícitos. O sea, vídeos no recomendados para todos los públicos. Pero tiene diferentes versiones. Las canciones se editan para una versión para la radio, una versión para que todo el mundo pueda escuchar en YouTube o en cualquier plataforma de internet. Hay varias ediciones de una canción. Si tú sabes que esta canción la van a emitir en la tele, en la radio, tú haces una versión o tú la radio que recibes este éxito que todo el mundo está pidiendo, editas esa canción para que se pueda escuchar en la radio. Sacas los insultos, sacas las palabras soeces, sacas lo que no se tiene que ver. ¿Entiendes? Y así adaptamos este contenido al consumo de todo el público. Sigue sin estar de acuerdo conmigo. No estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque hay canciones que el 100% de su contenido te incita a una cosa. ¿Vale? Lo explícito ya no es solo aquí en relación a lo sexual, sino también es en relación a la violencia. ¿Vale? Canciones como... Esas cosas no se emiten en la radio directamente. Ya, por eso te digo que imaginemos en un mundo en el que Guinea Ecuatorial, la mayor parte de su contenido incita a eso. Pégate al micrófono. ¿O es explícito incitando a la violencia o simplemente soltando...? Mira, hay un tema. El Drill, que está muy de moda ahora gracias a Popsmoke, que lo ha popularizado. Sí. El Drill, en sus inicios en Inglaterra, fue un género muy relacionado con la violencia. La policía en Inglaterra llamaba a las plataformas digitales, Apple Music, YouTube, Spotify, para que bajaran esas canciones. Y eso es lo que tenemos que hacer aquí. Perseguir la delincuencia que hay detrás de esas canciones. Si es que hay una delincuencia, hay que perseguirla. Si no la hay, simplemente es sancionar la promoción de la delincuencia. Tú eres artista. Ok. Estás promocionando esta música. Ok. No te vamos a prohibir que sigas haciendo música, porque no lo podemos hacer. Estaríamos atentando contra tu libertad de expresión. Entonces, lo que vamos a hacer es limitar la difusión de esa canción. No se puede prohibir que esa canción vaya por los teléfonos, pero se puede prohibir que esa canción vaya en la radio. La canción de Olamide, creo que la de Science Student, no sé si se titula Science Student, pero creo que así se titula. Science Student es una canción que realmente está hablando del consumo de drogas, de la producción de drogas, debido a un poco lo que pasa con esta serie que se llama Breaking Bad. Es lo mismo que está hablando la canción de Science Student de Olamide. Esa canción se prohibió, prohibieron su emisión en las radios de Nigeria. ¿Qué es lo que hizo Olamide? Olamide, lo que hizo con su gente de YBNL, fue hacer un video en el cual estaban llamando al no consumo de las drogas. ¿Te das cuenta de cómo se juega con todo esto? Ahora, mi canción la habéis prohibido en la radio. Perfecto. Ok, yo voy a jugar con vosotros para que mi canción tenga mucha más popularidad, porque lo que se prohíbe es apetitoso para la gente. Entonces, lo que Olamide hizo fue hacer un video que llamara al no consumo de las drogas. Y así es como una canción que fue prohibida pasó a ser popular. Entonces, en este tema de prohibir las canciones extranjeras, es simple. No se trata de prohibir esas canciones. Se trata de que nosotros, nuestros artistas, puedan tener muchas más oportunidades a la hora de hacer arte. Y ese es el objetivo, entre comillas, de prohibir. No, no hay que prohibir. Hay que legislar. ¿Y cómo legislamos? Legislamos obligando a los medios de comunicación a emitir, a difundir un 40% en su programa. El 40% de su programación musical tiene que ser contenido nacional. Tiene que ser contenido nacional. Eso les obliga a ellos a ir a invertir dinero en licencias de emisión. Ok, tú quieres emitir mi música, pues hay que pagar. Hay que pagar, no hay más. Pero sí. ¿Tú no crees que eso se podría hacer incluso sin que fuese una aplicación? Pégate al micrófono. El hecho de que, por ejemplo, antes de que cualquier canal, cualquier emisión de radio, cualquier canal de televisión, quiera más o menos difundir la música de algún artista, si él ya se considera lo suficientemente artista, o sea, ya con éxito y tal, ¿tú no crees que sin necesidad de tener algo que le avale pueda decir, no podéis difundir mi música hasta que no nos paguéis tanto? Sí, no, no, lo pueden hacer. Tú puedes ir ahora mismo a decir, bueno, puedes ir ahora mismo a cualquier medio de comunicación a decirles que, señores, no quiero que emitáis mi música y ellos tienen que sacarlo porque estás en tu derecho. Si no lo sacan, subes al Palacio de Justicia y les pones una denuncia. Y así es algo que se puede hacer incluso sin llegar al extremo de tener que obligarle. Sí, continúa. Sin llegar a ese extremo. Yo no creo que para llegar a que, o sea, para que el artista llegue a poder conseguir algo del trabajo que hace, se tiene que tomar una medida así. Yo creo que el interés viene de uno mismo. Cuando uno mismo ya se siente con la potestad, ya sabe que tiene el derecho, ya ve los vídeos de nada como gran frente, ya se informaron bien, ya sabe que puede decir eso. En vez de ir pagando ahí su música por la razón sin interés ni nada, ya puede ir y decir más o menos que para que podáis emitir eso, primero tenéis que pagarme un tanto por ciento, tenéis que darme algo o así. Y yo creo que ellos tampoco no estarán, no rechazarán, no van a rechazar el... Es que si eres una única persona y no tienes ningún poder de negociación, nadie te va a hacer caso. Es lo que yo te digo, que dependiendo del artista, porque ahora mismo las canciones y vídeos de Romy son muy de manera... Pero si yo saco la música de Romy de mi radio, de mi televisión, ¿en qué me va a afectar? Nada. No, no. Romy solo, él solo no puede hacer nada. Ángel Ramú solo no puede hacer nada. Tienen que ir todo el equipo de artistas del país. Yo no creo... No, no, es así. No, porque existe una competencia. Vamos a ver, estamos hablando de ejemplos... Sí. Sí. Sí, todo el mundo ya sabe que a las cuatro y a las seis emite la música, la nueva canción de Romy, el vídeo, no lo tiene. De hecho, mucha gente se abona porque sabe que no tiene todos los vídeos. ¿No? La gente sabe que a esas horas... ...está emitiendo los vídeos de Romy. Nunca han emitido vídeos de Romy porque Romy ya les exige pagar. Sí. ¿Tú crees que en ese intervalo quién va a tener más audiencia? Pero es que no se trata de... El tema que hemos planteado aquí no consiste en tener muchos más espectadores. Aquí de lo que se trata es que el artista obtenga beneficios del uso comercial de su contenido. Ajá. Ahora, si Romy va solo a decir, sacar mi contenido, directamente lo quitará, no le importa. Sí. Si saco... ¿Cuántas canciones tiene Romy? ¿Cuántos vídeos tiene? Cinco vídeos. ¿Qué me importa? Esto es el 2% o el 0,5% de todos los vídeos que emitimos aquí al día. No lo va... Nuestra... 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 Nuestra audiencia no se va... No se va a ver resentida porque no tengamos los vídeos de Romy. Sí. Ahora, si vamos todos los artistas o vamos... Va una organización que representa a todos los artistas, ahí sí que va a haber problema. Porque yo te voy a venir que... Mira, yo represento a los de Langema Gangster. Represento a Romy Soloff. Represento a Ángel Ramú. Represento... Ya te estoy diciendo que represento a 50 artistas muy populares del país. Te estoy diciendo ahora mismo que... Sácame toda la música de esos artistas de tu radio. Sácame todos los vídeos de esos artistas de tu televisión. Sácalo. Y hasta que no me pagues, no vas a poder remitirlo. Esto es mi derecho. Yo he pagado para producir eso. Esto es mi propiedad. Tú no puedes usar mi propiedad para lucrarte sin beneficiarme. Vale, lo que digo que no estoy de acuerdo contigo es lo mismo que dices que un solo artista no puede... No puede... ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque, mira, sí que al principio, sí que al principio fue la que salga perjudicado el mismo artista, ¿vale? Pero en el caso de que realmente esa decisión le haga, más o menos, quitar algún beneficio... No se conocen. Van a ir en su chile y van a decir... Pero es que mira, el problema va a ser este. Yo, Romy, soy el artista más influyente del país. Voy y les pido que lo quiten. Ok. Lo van a quitar. Le van a decir, Romy, para que imitamos tu vídeo, ¿qué tenemos que hacer? Me tenéis que pagar 50 mil por cada vídeo al mes. Ok. Le están pagando esto a Romy al mes. Ahora, esta información va a trascender. Sí. Cuando va a trascender, todo el mundo va a ir a decir que mira... Ahí está. No, escucha. Cuando van a ir, todo el mundo va a venir aquí. Ahora también, como estáis pagando a Romy, pagame también. Ahí está. Cuando todo el mundo va a exigir, va a ser una cosa que todos los medios de comunicación no van a poder manejar. ¿Por qué? Como tiene que pagar la emisora A, tendrá que pagar la emisora B, tendrá que pagar la emisora C. Están contribuyendo también. ¿Y qué pasa cuando tendremos 50 emisoras? Pues todas pagarán la emisora. Ya será inviable. No. Ya será inviable. No. Ahí también van a contribuir. Es lo que siempre... De hecho, es lo que hace que yo te diga que normalmente con una persona también que tenga esa decisión puede bastar. Porque ya sabemos que uno va a decir, yo que soy... O sea, que te pagan. Yo que soy también. ¿Por qué no me van a pagar? Ahí va a decir que también... Por eso te estoy diciendo. Es que eso que tú estás planteando aquí, el mundo ya lo ha resuelto hace mucho tiempo. Ya. Ya hemos... Pues en esas estamos. Ya lo ha resuelto. El mundo hace mucho tiempo que resolví eso. Por eso existe lo que se llaman Blanket License. Que son... Se puede traducir como un cheque en blanco. Básicamente es que yo que represento a todos los artistas, te doy una licencia mensual. Y esa licencia te permite reproducir y utilizar de forma comercial todo el contenido de los artistas que yo presento. ¿A cambio de qué? Una cuota mensual. Ya. Es eso. Porque tú como emisora no vas a tener la estructura suficiente como para negociar con todos los artistas del país. Pero si yo no te estoy diciendo en plan que no exista o que se tenga que crear, que no hay... Tú ya me has explicado, de hecho, que se debería hacer. Pero lo que yo he contradecido contigo es lo que me dices que una persona no lo puede hacer. Tienen que asociarse todos. Es que tienen que asociarse. Por eso te digo que para empezar una persona basta. Una persona... Ok, entiendo que me digas que para empezar una persona basta. Pero para solucionar el problema de raíz, tenemos que unirnos todos los agentes del mundo del entretenimiento. Por eso, ya para solucionarlo, una persona ha empezado con eso y ya después todos se sientan, ya se deunen y ya tienen lo que querían. Ya se les paga a todos por difundir la información. Pero con una persona que tenga la voluntad y ya se sepa que sin esas emisiones también puede llegar con su popularidad muy lejos. Sí. Porque yo creo que además de eso, lo único que están haciendo es dar popularidad al artista. Y ya con YouTube, con Face, con Instagram, él mismo ya se puede bastar. Porque hay gente que no ve ni Canal Sol, pero conoce a Borrome y Borrome. Yo no veo la tele. Ya, pero tú les conoces a todos. No significa que por salir en la tele ya eres el mazo. O sea, cada uno puede encontrar su popularidad de cualquier forma. Ya con la idea, con la decisión de uno, ya han conseguido algo que a todos les conviene y que todos pueden beneficiarse de ello. Ok, pues nuestro debate sobre la prohibición de la música internacional en nuestro país ha derivado en la discusión del pago de licencias por emisión, ¿no? Ellos tienen que empezar a pagar por emitir vuestro contenido. Como tiene que ser. Bueno, aunque también hay artistas y artistas. Hay artistas que les hacen más bien un favor. Gracias por ver el video. Bye.